Si no, me necesito un ayudante y aquí se duerme un rato, a veces me queda la almohada. ¿En qué es lo que te molestís? Dan, a raíz de mi accidente me ha salido como tumor en la cabeza. ¿Tienes? Un tumor. Y me han dicho para ser. ¿Un tumor en el pulmón? En el centro. ¿En el centro? En el centro. ¿Vas a sanar hoy? Sí. ¿Hoy? Así va a ser. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu cabeza para atrás. Usted mire cómo se le va a mover el seno y mire cómo le van a sacar el tumor delante de usted. Dile, hoy yo me voy a mi casa a un lado porque Jesús me disipa. Ahora miren el seno. Despacito, hermano. Ahí no suelta. ¿Me sueltas? Miren el seno. Niño, no suelta. Ahí no van a miren el seno. Ahí los que están acostados aprovechen los que no lo ven. Ya verán la otra. El poder se activa solo por fe. ¿Quién más está enfermo? Pueden sanar 100 personas al mismo tiempo. O más. ¿Quién más está enfermo? Levanta su mano. Voy a la enferma. Pásela de blanco. Adelante de la otra. Usted ve automáticamente el poder va directo a la enfermedad. ¿Qué le molesta? La pierna. Mire la pierna izquierda. Va a llegar la aducción a la pierna y va a entrar por la rótula. Con sus ojos abiertos. Mire para acá. Resigo. Ya. Ya, 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 ya. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Ahora miren la pierna. Miren el lado del seno. Miren el seno que se me empezó a mover. A ver si toma unos minutos. Miren, miren. Lucy. Miren, se tiene una rueda como de dos centímetros y medio. A ver si la boca está por la boca. A ver si el tumor está por la boca. He visto salir como de la boca. Los he visto salir por el cuerpo. Los he visto salir delante de la gente. No hay nada que Dios no pueda hacer en usted. Nada. Lo único que necesita es creer. Si puede creer, puede salir. Si no puede creer, no salve. Yo no tengo nada que ver con si se puede parar en la punta del huascarán. Y el poder llega hasta Huascarán porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipreciente. Levanten su mano. Levanten su mano. Levanten su mano.